¡Suscríbete al canal! Nací en la ciudad de La Habana, mi nombre es Juan Climaco Formel Cortina, nací en el barrio Cayo Hueso, ahí en el callejón de Hamer, ahí me crié, nací en 1942, 2 de agosto, soy Leo. Mi padre era de Santiago de Cuba, pianista como dije, flautista, director de orquesta, instrumentista, era un maestro, compositor y se llamaba Francisco, falleció en el año 64, hace ya bastantes años ya. Mi madre de Mayarí, se llamaba María, se llamaba María, que también falleció, pero más recientemente, era 10 años o algo así. Y yo le agradezco tanto a mi madre, porque la vida tiene esas cosas, mi madre no tenía el nivel que podía tener mi papá. Y sin embargo tenía un sexto sentido para todo, me supo guiar. Desde que yo tengo uso de razón estoy viviendo un ambiente musical, mi padre sentado en un piano, escribiendo música, haciendo arreglos, transcribiendo. Y esto, bueno, pues me llegó y era mi padre, de hecho no quería, fuéramos muchos músicos que tenían una vida un poco dura en aquella, era muy estable económicamente. Y quería que tuviéramos una carrera, no sé, a mí me gustaba la medicina, traté de, llegué hasta terminar mi pre universitario, pero ahí me quedé. Ya la música me alaba mucho más y por eso me quedé como músico. Mi padre fue mi profesor prácticamente, pero él mismo me sugirió que estudiara el contrabajo. Me dijo, hay una frase muy de mi padre que yo la tengo para toda la vida hasta que me muera. Con el contrabajo vas a comer en cualquier tiempo y en cualquier época, porque no hay ninguna estructura musical que le falte el bajo. O sea que bajo siempre va a haber, y estudié el contrabajo, me gustaba, y la guitarra española, que tocaba la guitarra. La gente no me lo va a querer, pero yo empecé con un grupito de estos grupitos que llegan a los bares en aquella época, en los años 50, 52, 54, 55. De ahí íbamos a los, eran casi prostíbulos si se quiere, y ahí tocábamos y pasábamos un platico para recoger dinero. De eso vivíamos, de como de una propina. Con el truco fue la revolución. Se presentó una oportunidad de ganarse una plaza por oposición. Yo estudiaba, yo a pesar de acostarme a las 4 de la mañana, mi padre me despertaba tempranito para estudiar el bajo. Y estudiaba música. Y me presenté y gané la plaza por oposición en la banda de música de la policía, que era una banda de conciertos. Donde estaba, bueno, uno de los cachados, bajo, era una orquesta que tenía un nivel, una banda que tenía un nivel muy alto. Y ahí estuve, en la banda de la policía, dos o tres años. Empecé a tocar con orquestas revés desde los años ya 65, 66. Hice cambios en esa orquesta revés y eso fue lo que me dio a mí un bagaje. Le hice, empecé a escribir música y le hice como 4 números para un disco de Elena Urque. Que también se colocaron rápidamente en la preferencia al público y ya me convirtió ya en un personaje compositor. Ya no solamente que tocaba el bajo. Yo venía del mundo del jazz, del rock. Venía con otra mentalidad. A pesar de que yo oía de todo eso, yo lo volqué en una orquesta típica, una charanga. Y eso, pues, cambió totalmente el sonido de la música cubana en aquella época. Cosa que nos hacía falta, había una necesidad. Había muerto Beni Morella en el 63, el Aragón un poco, que había bajado un poco el nivel de popularidad. Yo me decidí a hacer mezclas o fusiones entre la música cubana y la música foránea, ¿no? Y esto, bueno, pues, me dio resultado. Y a partir de ahí ya Bambán, después de la orquesta revés, Bambán ya sí es premeditado, pensado, y con toda la experiencia que yo traía como músico, de estar en varias orquestas musicales. Yo le agradezco mucho al revés que me dio la oportunidad de experimentar esta experiencia. Se lo agradezco infinitamente. Siempre se lo agradecí. Pero llegó un momento en que desde el punto de vista conceptual, él, lo que yo traía, a veces no lo entendía. O sea, quiere decir, yo venía con un mundo diferente al mundo de él. Yo aproveché muchas cosas que la orquesta ya, la orquesta que él tenía, tenía en los mundos. O sea, en una forma de estilo, el Changhui, que es un son que viene de Oriente. Pero como lo fundí, como hice fusiones, esas fusiones, esas cosas, de momento, él a veces no las entendía. Y a veces, o que las rechazaba. Esto produjo una disparidad de criterios, ¿no? Por eso yo me decidí a hacer los Bambán. Cubanos en primer plano. Gracias. 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 Gracias.